En un gesto desinteresado y con gran alegría, el artista Sandy Brito compartió con los envejecientes del Hogar de Ancianos de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Entre risas y cantos, humildad, fueron algunas de las características que marcaron el 6 de enero. En medio del gesto, el artista agradeció a Telenor y otras manos voluntarias que hicieron posible llevar alegría a seres tan importantes. Venir a cantar con tanta persona bella, doble, gracias de corazón a Telenor. NTN, Giovanni Paulino